Dos eventos de trascendencia académica tuvieron lugar el pasado fin de semana en el departamento de Copán, en el occidente del país. En un esfuerzo por consolidar la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con ello, poner la educación superior al alcance de los habitantes de esta zona geográfica del país. Uno de ellos fue la inauguración del aula virtual de la UNAH en la comunidad cafetalera de Capucas, ubicada a unos 40 kilómetros de Santa Rosa de Copán y a 1.500 metros sobre el nivel del mar. En medio de las montañas y teniendo como testigo al imponente Selaque, se creó este espacio académico con tecnología de punta, con altos estándares de calidad y reuniendo todas las especificaciones que demanda la infraestructura universitaria para su certificación. Es un gran honor para la universidad, un gran agradecimiento que tenemos con la cooperativa Capucas por hacernos parte de este proyecto que ha sido concebido, y ha sido gracias al aporte de este sector cafetalero del país, y es un ejemplo para otras cooperativas, para otros productores, que ojalá haya inversión en educación superior. Nosotros como universidad nos comprometemos a acompañar estos procesos, hacernos parte y apostarle a la educación en Honduras. Estamos agradecidos con Dios en primer lugar, y agradecidos con la Universidad Nacional por este apoyo, agradecidos con los productores que han hecho posible este proyecto. Educación de calidad, eso es lo que está llegando al campo hoy en día, a la zona rural, y estamos la verdad muy agradecidos con todo lo que han hecho posible esto. Estamos hablando de tecnología de punta, del acceso a tecnología que antes no estaba al alcance de la gente en la zona rural, y que hoy lo podemos tener acá, educación de calidad. Comentábamos pues cómo los estudiantes notan el nivel de la educación que están recibiendo a través de esta aula virtual. El aula virtual de la UNAM Capucas se establece por iniciativa de la cooperación cafetalera Capucas Limitada, con una inversión aproximada de 100 mil dólares. La UNAM, como el principal centro de educación superior, complementa este novedoso proyecto. El aporte y el respaldo tecnológico, científico que viene en camino, y la calidad en sí de los docentes que tienen la universidad, creo que eso va a ser una gran contribución para complementar que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Para nosotros es una muy buena oportunidad para podernos desarrollar, y para poder aprender más y seguirnos preparando, y más que todo en el área donde estamos ubicados, para hacer crecer a la cooperativa y para hacer crecer a nuestra comunidad. La educación influye mucho y la educación hace que crezca una persona, que crezca una comunidad y que crezca un país. Entonces yo considero que entre mayor cantidad de oportunidades hayan para capacitarse, para aprender, para crecer en conocimiento, mayores puertas se abren y mayores espacios se abren como hondureños y como capuqueños. Actualmente hay 25 jóvenes estudiando aquí las carreras de microfinanzas y pedagogía. Pronto dará inicio también la formación en administración de empresas cafetaleras. Es así como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha acercado a la comunidad de Capucas, en el corazón de las montañas. Además del aula virtual en Capucas, la Autónoma inauguró un moderno centro de lenguas extranjeras en las instalaciones del Centro Universitario Regional de Occidente, en el que se invirtieron cerca de 3 millones de lempiras con fondos de la cooperación turca y de la UNAH. A este evento asistieron las máximas autoridades universitarias y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es un paso importantísimo porque de acuerdo con nuestras normas académicas, la universidad tiene que proveer la posibilidad de que el estudiante se gradúe con el manejo de una segunda lengua y esta es la oportunidad que ellos van a tener. Así que sentimos que es un gran paso, es el primer centro regional que tiene un laboratorio de enseñanza de segunda lengua con este nivel. Este centro de lenguas consta de dos aulas climatizadas, equipadas con 45 computadoras. Va a ser un gran aporte para la región tomando en cuenta que tiene mucho potencial en el tema de turismo. Sabemos que el tema de turismo hay que hablar una segunda, una tercera lengua y ese es el propósito de este laboratorio de lenguas extranjeras. La idea es que estamos trabajando en varias propuestas, concretamente un diplomado, ya se está haciendo la propuesta para el diplomado, el tema de cursos y estamos pensando en grande y esa es la visión que tenemos como universidad y como centro en traer la carrera de lenguas extranjeras, por lo menos inglés, francés, de repente italiano. Desarrollo para el área rural, oportunidades para los jóvenes de tierra adentro, educación de calidad en el campo. Así se resumen iniciativas como el aula virtual de la UNA en la comunidad de Capucas y este innovador centro de lenguas extranjeras en el Curoc. Desde el departamento de Copán, Jorge Ramos Lozano, UTV.